Hacía ya mucho tiempo que teníamos ganas de hacer algún tipo de festival y bueno, de a poco se fue abriendo todo lo que es cultura, todo lo que es festival y aprovechando el Nevada Escénica, que ya hace varios años que se hace en Bariloche, este año se decidió hacer algunos grupos de manera itinerante y abrir un poco el abanico de las obras de gran nivel que van allá y poder empezar a repartirlas por toda la provincia para que un público más amplio pudieran disfrutar de ellas. Y además en la oferta, efectivamente, ese concepto de construcción de público está dado, porque no hay solamente obras para un público adulto, conocedor del teatro, sino también para divertirnos, para encontrarnos con los chicos. Sí, sí, en este caso nosotros estamos con el festival en el Andén y vamos a tener funciones jueves 17, viernes 18 y sábado 19, de los cuales las funciones del jueves y del viernes son funciones para todas las edades, para todo tipo de público, son funciones de humor, divertidas, alegres, con un mensaje, muy interesantes. Bueno, y llega a través del esfuerzo de la gestión, porque también debemos decir eso, ¿no? Es decir, el hecho de poder coordinar con el Festival Nevada tiene que ver con muchísima gestión que se hizo de aquí. Es mucha gestión porque no solamente tenemos que coordinar con el Festival Nevada de Bariloche, sino también que tenemos que coordinar con Cultura de Río Negro, porque la función del sábado no viene por Nevada, sino viene por Cultura de Río Negro, que es una obra ganadora del Cervantes, y tienen un tiempo para preparar, un tiempo para poner y un tiempo para girar. Entonces, cuando se abre la gira, empiezan a tejer, digamos, lugares posibles para ir, y bueno, al estar el Nevada y al estar la obra del Cervantes, lo que se decidió en varios puntos de la provincia es hacer un festival, que cada espacio tenga su propio festival con estas funciones que vienen de otros lugares. Bueno, un momento propicio para decir que el instrumento del catálogo está empezando también a tener su giro, es decir, uno ya sabe qué obras están y la posibilidad de ir coordinando. Sí, exactamente. Además de Golondrina Soledad, que es la que viene de Cervantes por medio de Cultura de Río Negro, también tenés el catálogo de obras del INT, donde vos podés seleccionar y, bueno, coordinar con el Instituto del Teatro para poder traer. Esta vez quisimos hacerlo, pero no funcionó, porque las obras que por ahí queríamos que vinieran ya tenían ocupado el fin de semana, porque si no hubiésemos estado hasta el domingo con el festival. Así que, bueno, quedamos hasta el sábado nomás. Bueno, y no hay plena realización teatral sin que la gente apoye, y para eso, bueno, ya están las entradas disponibles a un precio módico, como para que también todos puedan efectivamente estar presentes. Sí, sí, las entradas para cualquiera de los tres días es de una entrada general de 400 pesos, y sí, ya están en ventas, se pueden comunicar con integrantes de la sala que tren, o por Instagram, o por Facebook, y si no, mañana miércoles, entre las 18 y 20 horas, van a ver acá compañeras, para que los que reservaron puedan venir a retirar sus entradas, o los que quieren ya tener en mano y comprarlas, puedan venir a acercarse y ya llevarse su entrada.